Ya sé que andas con el cuento ese De que yo soy el que no te merece Mírame en la cara, dime cuántas veces Me buscabas y decías que querías tenerme No sé si eres que tú ya borras El cassette o te hace la loquita Porque él no puede saber Todas las noches que a tu casa yo iba a ver Supuestamente para hablar y era la excusa pa' coger No sé si eres que tú ya borras El cassette o te hace la loquita Porque él no puede saber Todas las noches que a tu casa yo iba a ver Supuestamente para hablar y era la excusa pa' coger Aquellos sitios que tu mente quiere deshacer Tantas veces que en mi cuarto vimos el amanecer Susurrándome al oído toda puesta de placer Ahora baby no es conmigo que te jodas quien te ve Más raro, aún me extrañas Piensas en mí aunque digas que lo amas Tengo en mi ser que pidas tus llamadas Yo voy por ti, hoy no, quizá mañana No soy fake pero entre tú yo hubo química Sabes dos pasos y las dos es para física Tomasita no pretendas que vas a olvidar Lo que buscas y que tú misma pudiste encontrar No me eché la culpa que esa no fue solo mía Yo no forcé nada, eso fluyó y fuiste mía No me eché la culpa que esa no fue solo mía Yo no forcé nada, eso fluyó y fuiste mía No sé si es que tú ya borras de cassette O te haces la loquita porque él no puede saber Todas las noches que a tu casa yo iba a ver Supuestamente para hablar y era la excusa pa' coger Ey baby, no me busques más Te lo juro que estoy intentando olvidarte No me dañes más la mente Y si gané Uno de Marcio Records Ey bueno, hasta aquí vamos